Te quiero ver, no te olvides, la ultima vez Me dejaste con todas las ganas, donde estas que no me llamas Que no te tendré ocupada, ahora te necesito Si me siento solo, solo, y me culo de todo Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostume Si me siento solo, solo, y me culo de todo Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostume Me hice esclavo de tu cuerpo y de tu movimiento No olvides ese momento cuando te hice mujer Recuerda en el hotel cuando yo probé tu piel En un viaje te llevé, bebe, bebe, por el pelo te jale En mi cama te maté, te hice mi mujer, bebe Y cuando bailaba, ella me mataba Quédate plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Y cuando bailaba, ella me mataba Quédate plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Hermoso, bebe Solo, solo, y me culo de todo Todo, bebe Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostume Me siento solo, solo, y me culo de todo Todo, bebe Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostume Porque no me dijiste nada, ey Y me dejaste con las ganas Si supieras lo duro que se sintió, yeah Eso no me lo esperaba Todas esas veces que lo hicimos después de fumar Como yo te comí, no se te va a olvidar Sé que tienes miedo de volverte a enamorar Pero merecemos que La oportunidad Dejemos el orgullo Tú sabes que yo soy tuyo Tú sabes que yo soy tuyo No te limites a no escuchar los comentarios Solo nosotros sabemos lo que pasa el diario Y cuando bailaba, ella me mataba Quédate plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Y cuando bailaba, ella me mataba Quédate plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Y me siento solo, solo, y me vuelvo todo, todo, bebe Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostume Y me siento solo, solo, y me vuelvo loco, loco Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostume Alguazón, bebe Carbón, bebe Con la visión Quintana Y todo flow que lo que Ami nazi, bebe Ami nazi, yeah Oh, hey Nicael, boom, fall de mi They just need a song We got them, bebe We got them, bebe Uh-huh